No hay nada más lindo que volver a encontrarnos para compartir nuestra paz. Se puede percibir ya un ambiente maravilloso para un partido que quiere estar a la altura del mismo. En este velodrome de la bella ciudad de Marsella. Los saludan Mario Quimpes y Fernando Palomo. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Francia contra Francia. La verdad Fernando que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Griezmann. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Francia sale al campo con este equipo. En el arco Mañan se viene Kylian Mbappé y su peligro que saldrá con... No me quiere ilusionar pero esto podría terminar en gol. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Eduardo Kamavinga. ¿Qué pasó Kamavinga? ¿La perdiste? El árbitro que corta el juego y tiro libre para Francia. Mira donde recupera la pelota. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Continúa con el esférico. Ahí levantó la pelota Dembélé. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Mbappé. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Rabió. Hasta ahí no más llegó el peligro. Eduardo Kamavinga. Eduardo Kamavinga. Colomani. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Gran anticipo. Avance Mbappé. Buen control de la pelota en esta. Ojo que se va metiendo. Aquí se viene Chompeni. Con la posesión Francia. Eduardo Kamavinga. La tiene Rabió. Ahí ven Kunko. Este es el gol de la ventaja. Es bueno la del arquero. Sigue el juego. Atajado. La pelota se escapa. Edrien Rabió. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Y ahí va el pase atrás. Acá con este lo ganan. Puede llevarse ahora la pelota. Conaté. Se viene el lateral para Francia. Antoine Griezmann. Ahora es de Conaté. Deo Hernández. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. Atento que le va a pegar. Gol. Sigue el grito en la grada. El primer gol del partido. Recupera muy bien en su propia área. Lo vieron que había dado la ley de la ventaja. Finalmente señala la falta. Pobre tira libre. Disparo de Griezmann. Viene el portero pero sigue. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Francia con una mínima diferencia. Cuando se está terminando la primera parte. Ya veremos si pueden mantenerla. Si saben cómo gestionarla también. Que la ventaja es mínima. Sí, perfecto. Pero van ganando un mañero. Supieron manejar el partido. El control de la pelota. Atacaron bien. Pero señores queda mucho tiempo por delante todavía. Cuidadito. A ver qué hace ahora con la que tiene. Va el palo y esto sigue. Gol. El papel logra convertir después de una jugada maravillosa. ¿Qué le hará en papel? Segundo tiempo en marcha. Señoras y señores nos ponemos las pilas. Francia ha logrado una ventaja abultada en la pizarra. Quiere mantenerla. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Si lo meten remontan. Muy buen rechazo. Llevaba peligro el centro. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. La ventaja para Francia. ¿Qué hace el árbitro? Marcó el tiro libre. Parecía que iba a dar la ventaja. Mbappé. Kingsley Coman la tiene. Lo que estoy es pedal. Es pedal. Qué pena por este jugador. La verdad con su equipo ya abajo. Y la verdad como equipo están funcionando bien. Pero individualmente dejan mucho a potencial. Tapó el pedal. Tapó el pedal, Marito. Ya era hora que agarrara algo. Han marcado fuera de juego. En Cuncu. Ahora la escuela de Ravier. ¿Lograrán achicar diferencias? Mirá qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Ahí está con Kylian Mbappé. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? La lleva el Principito. Balón que quede en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Cambian de posesión. Cambian de posesión. Qué bien ha defendido. Acá está Francis. Quiere dar un golpe. Detengan el juego que está adelantado. Dio Dupamecano. Y se es Griezmann. Ojo que lo hace. Hasta parece fácil con un arquero así. Ahí está Camavinga. La entrada para robar fue de Griezmann. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Un cuncu. Ahí está. Es tuya. Reclamala. Todos incolumnados detrás de Griezmann. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Griezmann. ¡Mbappé! ¡Ahí está! Ahí está la uno del empate. Un pamecano. ¡Mbappé la regaló! ¡Francia no la tiene ya! ¡Come on! ¡Este Griezmann! ¡Brillante, formidable la tajada del arquero con su equipo abajo! Es importantísimo tener un arquero en esta circunstancia porque otro gol hubiera sido desastroso. ¡Con golazo! ¡Vaya volea que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! ¡Se le fue el balón! ¡Así no más! ¡Kinsley Coman la tiene! ¡Sólo cuatro minutos y esto se acaba! ¡Oportunidad para Dembélé! ¡Gol! ¡Pasa el tiempo! ¡Pero ahora la diferencia es menor, Marito! ¡No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña! ¡Muy bueno! ¡Troddy, la pelota es suya! ¡Habrá un minuto de tiempo agregado! ¡Y ahí está el árbitro que dice que es fuera de juego! ¡Se acabó! ¡Final del partido! ¡Francia con uno! ¡Ya es lo mismo! ¡Ganá por uno que por ti! ¡Ganá por uno que por ti! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Sterling! 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 al arco quiere para Dembélé ahí está con Kylen Mbappé cualquier lugar es peligroso si le tiene Griezmann ese balón es suyo de nuevo en su propia área ¿qué se podía esperar de Mbappé? excepcional el jugador francés lo ha vuelto a demostrar en 45 minutos sensacionales le está demostrando que es un fenómeno pierde el balón de Dembélé ¿quién recibe a Kylen? Griezmann balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque ojo que va pasada ¡se viene el gol! ¡ahí cayó nomás! ¡el gol del empate por fin llegó! Mbappé balón para un pamecano gran movimiento ahí para quitarla Phil Foden la tiene Bellingham le va a pegar Harry Kane y el arquero le niega el segundo ¡qué gran oportunidad desperdiciada! y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner ¡qué bien parado que estaba para cortar! ¡qué bien parado que estaba para cortar! ¡ojo que ahí puede llegar! ¡Teo! ¡Brillente el arquero! yo no sé si lo van a conseguir pero si fuera por la hinchada ya irían ganando ¡a esto es de no creerle rolar ¡comaestro! ¡oh las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades! lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera en 20 minutos se termina todo Jun Pellica Luxo va a venir el tiro de esquina saca de esquina el perímetro del área puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron ¡hay espacio suficiente para avanzar! ¡ojo hay camino y avanza! ¡ahí está para pegarle! ¡ahí aleja el peligro! ¡vamos a ver cuándo se cansa este arquero de parar pelotas porque así el empate no se rompe ¿podrán generar peligro ahora que tienen la pelota? ¡atentos que se viene! ¡y llegó! ¡es increíble! ¡es increíble! como le están dando vuelta el partido no bajaron los brazos se rehace de nuevo de la pelota en campo propio ¡quedan 10 minutos por jugar! ¡escucharon 10 minutos! cambian de posesión esto se está acabando señoras y señores Francia quiere meterse en zona de ataque llevó a la pelota y córner y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera ¡ha estado formidando el arquero! se mueve de maravilla para hacer ese caño a su rival pudo ser el gol que definiera todo pero lo ha detenido muy bien formidable como para que el hinchado haga la ola yo no sé si harán la hora pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir espectacular la jugada ahí está con Kylen Mbappé ahí recupera la pelota en su área tras el rebote habrá saca de banda Jack Grealish el tiempo agregado para el central un minuto más cayó Francia se desplomó el equipo mejor para la semana que viene para el próximo partido pero la próxima estáis un minuto más que viene muchas de las que viene Gracias. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre vamos a compartir el mejor fútbol. Esta vez desde el Orange Velodrome, en la hermosa ciudad de Marsella. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Kempes. El evento que hoy nos convoca promete Francia. Enfrenta el Manchester City. ¡Ojo que lo hace! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. ¿Cómo cambió la historia del Manchester City con la llegada del jeque, no? Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero. Este es el equipo nacional de Le Bleu. Así sale Francia. En el arco Mañan se viene Kylian Mbappe y su peligro que saldrá con Koeman como extremos. Y los dos delanteros del equipo son los que buscarán dañar al rival sin piedad. Ojo con esta, ¿eh? Acá puede venir y se pone arriba. ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! La lleva el Principito. Y ahí me queda la número 5. Hay posibilidad de gol. ¡Ahí está! Arrancando esta historia. Y ya se abre el marcador. Sigue sin parar. Gana Terreno. Ahí está Camavinga. ¡Y ahí cayó otro! Dos seguidos que estiran la diferencia. Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo. Este es bueno, Bacilaria. ¡Gol! Es el gol que le puede levantar el ánimo. Se reanuda el partido con el 7 a 1. Nada más. Solo un gol necesita para el empate. Hermosa barrida. La puede clavar Juelan. Ha sido sensacional esta tajada. Se queda adentro la pelota. Sostiene el avance. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección. Pero enfrente tienen a un gran arquero. Estuvo bien, pero ahora no hay que distraerse. Erling Braut Haaland. ¡Este puede ser el empate! Colomani. Ahí está Kingsley Coman. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Erling Braut Haaland. Ese es Joao Cancelo. La ha perdido Koundé. ¡Bembape! ¡Ahí está Camavinga! ¡Avanza hacia el arco rival! ¡Han recuperado bien y en zona de peligro! ¡Bembape! ¡Bembape! ¡Mete bien la pierna! ¡Se viene el ataque el City! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! ¡Esto se ha terminado acá parece! Jack Grealish. Bernardo Silva. ¡Jolan la va a mantener! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Adrien Rabiot! Colomani. ¡Hay chance posible acá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué partido especial para él! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1. ¡Qué buen anticipo! ¡Gridman! ¡Qué bien cortando ahí! ¡Maravilloso! ¡Gran rabo de pelota! ¡Se han ido volando 45 minutos! Comienza el segundo tiempo en Manchester City cayendo por una diferencia amplia pero no irremontable. ¡Holan! ¡Poste! ¡Palo! ¡Pero no termina! ¡Ahí va! ¡Manchester City acaba de entregar el balón! ¡Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás! ¡De Bruyne! ¡Gol! ¡Qué increíble! ¡En solo minutos lograron marcar dos goles! ¡Seguiditos además! ¡Todo empatado! ¡Un pamecano! ¡La tiene Rabiot! ¡Gridman! ¡Y míralo cómo avanza con la pelota! ¡Pero la defensa detiene bien el avance! ¡Como venga! ¡Qué forma de cortarlo! ¡Viene ahí Ederson! ¡Eto sigue! ¡Han recuperado en su propia área! ¡Jack Gretich! ¡Bárbaro lo anticipo! ¡Grisman! ¡Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad! ¡De aquí en más 30 minutos le queda en el partido! ¡Se viene el City por el costado! ¡Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque! ¡Mucho verde! ¡Mucho camino libre para Mbappé! ¡Va a ser de las suyas! ¡Acá con este lo ganan! ¡Se viene! ¡El tercero de hoy! ¡Es toda una fiesta! ¡Ahí no más! ¡No pasa la pelota! ¡Esta puede ser una buena de ataque para el City! ¡Ahí está el empate! ¡Brillante tapadón! ¡Tayo Tupamecano! ¡Francia no la tiene ya! ¡Hulland la va a tener! ¡Aventaje para Francia! ¡Y bueno! ¡A volver nomás! ¡Porque hay tiro libre entonces! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Y ahí le llega la ayuda! ¡Mbappé! ¡La tiene Rabiot! ¡El tique aquí! ¡El tique allá! ¡El tique aquí! ¡El tique allá! ¡Mirá cómo lo mueven! ¡Greman! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Cuidado que se quita un posible contraataque! ¡No era el último hombre seguro que va para Roja! ¡Ahí está Camavinga! ¡A ver cómo lo termina en Mbappé! ¡Le pega! ¡No era el gol que le da la tranquilidad en el marcador para llevar el trámite en el partido! ¡Defiende bien para recuperarla! ¡Holland! ¡Rendel Colombo ahí! ¡Buena pelota! ¡El centro que busca Mbappé! ¡Chambito el arquero lo dice! ¡Sí! ¡Salvador arquero! ¡Y el principito Griezmann a cobrar! ¡Le roba la pelota el rival! ¡Muy bien por la defensa! ¡Hay tiro de esquina! ¡Le toca Ederson! ¡Y ahí está! ¡Lo hacemos de nuevo desde la esquina! ¡Ahí está Camavinga! ¡Va llegando a tapar muy bien! ¡Lo tapó Ederson! ¡Magnífico! Parece que este es el fin de la jugada. ¡Fantástica jugada! Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva. ¡Habrá un minuto de tiempo agregado! ¡Ahí están filtrando la bolsa! ¡Una falta de texto! ¡Lo van a echar me parece! ¡Atento acá se puede armar! ¡Le pegó! ¡Final! ¡Final del partido! ¡El Manchester City querrá dar! Creo que van a tener que trabajar más durante la semana. ¡Buscaron!